La Corte Interamericana de Derechos Humanos ratificó el 27 de noviembre último dos resoluciones que ordenaban al Estado que investigue, procese y sancione a los responsables de la muerte de Norberto Durán Ugarte y de Gabriel Ugarte Rivero, ocurrida en el penal del Frontón en la matanza de los penales de 1986, esto fue durante el gobierno de Alan García. El diario El Comercio tuvo acceso al fallo. El documento dispone que el Perú brinde un informe documentado y detallado sobre los avances y estado de cumplimiento de las resoluciones y reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a más tardar el 15 de junio del 2003. De esta manera, la CIDH aclara un informe del Consejo Supremo de Justicia Militar que señaló que la sentencia en la que se esculpó a los oficiales que intervenieron en el develamiento del motín era cosa juzgada y que por ello el caso no podía ser revisado. Fuentes del Ministerio Público informaron al Comercio que el fiscal Mario González en Iquira denuncia penal sobre este caso luego de haber iniciado una nueva investigación en la que se encuentra al expresidente Alan García. Y justamente para tratar este tema y la posición del partido aprista en relación a este caso, se encuentra ya con nosotros la congresista aprista.